ahora vamos con los detalles que es lo que hace la diferencia lo primero que vamos a hacer es colorear la tapa de la botella para ello hago esta sombra así de la misma forma que hemos dibujado la botella en forma de circulito y luego cogemos el color de contraste en este caso yo utilicé el rosa y hacemos también en forma circular pero del lado de arriba de la esferita al agregar esta línea con color más oscuro conseguimos el efecto en 3d de como si fuera una bolita de cristal si yo no agregamos esa línea de fondo parece un dibujo plano entonces esa pequeña sombra alrededor de la bola es lo que le da esa dimensión que queremos para que parezca la bolita de cristal y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.